... Bueno, visitando la obra del pueblo cultural, evaluando la situación de la misma, evaluando también la posibilidad de inaugurar los dos museos, el Octavio de la Colina y el Museo de la Ciudad, para fines de abril, primeros días de mayo. Hemos contatado que la obra está en un importante avance en este sector. Y, bueno, lo más probable es que en esa fecha estemos ya inaugurando, dejando habilitada esta parte de esta importantísima obra en la ciudad capital de Rioja. Es lo que recorrimos, digamos, es este casi medio manzano de este manzano que hace al pueblo cultural. El resto de la obra, ustedes pueden ver el avance, se está trabajando ya en las estructuras de lo que van a ser los cines, y estamos prestos a empezar e iniciar la demolición de lo que era el edificio antiguo, histórico del Soén, donde se va a transformar también toda esta zona, ayornándola a lo que planteamos como pueblo cultural. Cabe aclarar que inmediatamente iniciamos los trabajos para construir un edificio nuevo, acá aproximadamente 200, 300 metros, de nuevo edificio para el Soén. Restaurar, recuperar, respetar la arquitectura tradicional, histórica, el valor arquitectónico que estos edificios tienen, y transformarlos en, ya venían funcionando como buceos, pero dotarlos de las comodidades, de la accesibilidad, del equipamiento, es decir, que sean espacios apropiados por la comunidad, por la gente que vive en la Rioja y por el turismo, como se construye un teatro, tres salas de cine, confiterías, biblioteca, auditorio, biblioteca, sala multimedios, sectores administrativos de las oficinas de cultura, bueno, etc. Todas actividades afinas a la cultura. Se trabajan, los desagües son dos obras, nosotros durante la gestión hemos construido y ejecutado dos obras importantes de desagües pluviales. Hubo un inconveniente en la obra de desagües pluvial de la calle Independencia, en 5.000 metros lineales de caño que se han colocado, de tuberías, de canales subterráneos, que es una obra importantísima para la ciudad, que no se ve, sino que la gente que allí vive le ocasionó muchísimos daños en la lluvia de las características de hace 20, 30 días. Hay un sector donde hubo un inconveniente que se está solucionando, hemos intimado a la empresa constructora para que rápidamente trabajen y solucionen ese problema. Que fundamentalmente todo el sector del desagüe del acceso a la cancha de fútbol de los veteranos, donde se ha visto sobrepasado por la cantidad de agua que cayó. Y deberían consultarle a Vivienda. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio. Aprovecho, lo vamos a decir nuevamente, hace una semana hemos sacado una nota de media página en el diario Independiente, en los medios locales, explicando la situación de esa obra. El municipio es responsable desde, en la avenida Ramírez Velasco, desde Cabo I Rodríguez hasta Las Padrecitas. Todo el resto, lo que hace al Yacampi, a Cabo I Rodríguez hasta el Indio, y la obra del Yacampi no la ejecuta el municipio, la ejecuta el Promeva a través de Vivienda de la Provincia.